bueno aquí otro vídeo voy a generar desde un pdb archivos para hacer un docking en adfr entonces agárrense porque aquí vamos primero voy a usar quimera quimera classic para obtener los archivos muy bien voy a usar una estructura muy simple 1 gx a esta es una estructura de la beta-lactoglobulina con un ácido graso en su sitio catálico en su sitio no es una enzima es un acarreador entonces paso número 1 voy a borrar todos los átomos no estándares es decir moléculas de agua y el iguanto voy a borrarlos ahí está y voy a ejecutar el script en la herramienta doc prep esta herramienta lo que va a hacer es borrar el solvente que yo lo hice borrar iones si hay cadenas laterales en diferentes posiciones para que mantenerlas de más alta ocupancia y va a agregar hidrógenos y cargas esto es útil no es súper importante pero es útil empezar desde aquí voy a seleccionar este método de estados de protonación no hay necesidad de ser muy preciso con ellos en este caso y en este ejemplo y asignó las cargas basadas en un campo de fuerza de mecánica molecular esto ya debe haber acabado y voy a salvar mis archivos en mi escritorio voy a generar un folder voy a usar 1gx listo borrar todos los átomos y hacer el doc prep no no quiero el molde en este caso no me va a servir asignar estado protones y cargas listo voy a salvar el receptor lo voy a llamar rec y que en formato pdb así está bien va a haber un siguiente paso voy a cerrar la sesión y voy a abrir de nuevo el pdb que descargue el que tiene todo ligando y moléculas de agua y en este caso voy a seleccionar el ligando en este este es un ácido palmítico y en el botón de selección aunque seleccione el ácido palmítico ahora voy a invertir la selección es decir voy a seleccionar todo excepto el ácido palmítico y voy a borrar todo excepto el ácido palmítico y de la misma manera voy a usar el comando la herramienta de doc prep que también le va a asignar protones y cargas de nuevo lo voy a salvar como pdb así que no no me interesa el mold 2 este paso como éste no es un no tiene aminoácidos estándar va a tardar un poco de tiempo le va a asignar una carga de menos 1 como la base conjugada del pal mítico y en este momento está ejecutando un script de mecánica cuántica semi empírica va a tardar un poco de tiempo pero es la única manera de asignar cargas a moléculas que no son proteínas ácidos nucleicos pero ya acabó no debe no debe no tardó mucho y voy a salvar el pdb lo voy a salvar como ref como referencia listo entonces ya tenemos nuestro ligando nuestro receptor a partir de una estructura cristalográfica todavía no podemos usar agfr necesitamos un paso intermedio que tenemos que llevar a cabo en powershell aquí yo tengo que llegar a mi folder ok eso si no hubiera llegado como vieron una de la estrategia de las líneas de comandos es teclar el comando y arrastrarlas con los objetos es súper práctico ok ya estamos aquí el primer comando que necesitamos es primer vamos a empezar con el ligando tiene varias opciones la que necesitamos son menos l red pdb menos ve que sea muy que nos dé muchos mensajes de lo que está ocurriendo y que lo escribiendo y que lo escriba aquí noten que estoy yo escribo lo que quiero que haga y le apretó el tabulador y eso completa lo que está escribiendo entonces yo no agregué el punto diagonal lo agregó el sistema voy a apretar menos a y voy a seleccionar y creo que eso es todo lo que necesitamos en este ejemplo voy a dar enter y voy a ver el folder ajá ya tenemos un receptor en pdb qt ahora voy a hacer prepare pero no ligante esta vez quiero receptor los comandos son semejantes pero les recomiendo que los lean por ejemplo para el receptor eso está fácil menos b otra vez para lo verboso que abdiga mucha información menos o receptor qt menos a en este caso me parece a es igual menos a bonds hidrogen hidrogens y ya debería ser suficiente y parece que en efecto así es vamos a ver el folder pero cometí un error sí aquí está el receptor eso está bien el que escribí mal es este aquí llamé a mi ref rec voy a cambiar el nombre voy a corregirlo ahí está si no me había dado cuenta de este error podría haber usado incorrectamente el receptor como ligando o como referencia pero ya está corregido hay un pdb qt para la referencia y uno para el receptor creo que la moraleja de esto que hice es cuidado con los nombres esta no la voy a cerrar lo minimizar en lo mismo esta ventana y ahora voy a abrir agfr recuerden bajamos el pdb lo separamos el receptor del ligando con eso preparamos los pdb qt y ahora vamos a preparar la caja para el doque primero el receptor y ahora el ligando el ligando va a estar en la posición correcta porque es la cristalográfica y ahí está en efecto ahora voy a repetir los pasos que he hecho previamente con agfr genera una caja para calcular los las cavidades vean como dado que esta cavidad es es un hueco dentro de la proteína básicamente lo encuentra desde el principio y hay muy bueno es tan significativo que hay poco que podamos agregar lo voy a dejar así voy a seleccionar de nuevo para todos los átomos y a generar el trg noten que de nuevo aunque el ligando sólo tiene carbono y oxígeno o el donado de aceptor de puentes de hidrógeno voy a generar todas maneras un gran set de mapas para que pueda hacerse un docking de cualquier otro ligando podemos ver cómo se está usando un cpu más para las mapas de afinidad y en cuanto se haga el gradiente veremos cómo salta el uso de cpu ahora como tenemos el ligando cristalográfico lo que podemos hacer es usarlo de referencia no para hacer el docking ya no para calcular los mapas sino para medir qué tan diferente encuentra el docking la posición del ligando vamos a dejarlo que acabe ya acabó podemos ver en el uso de cpu que regresa a la normalidad y voy a cerrar esta ventana ahora voy a regresar a la terminal si hago dir podemos ver que tenemos nuestros pdbqts y el trg ahora viene lo bueno adfr este nos debe de mostrar las opciones sin mucho detalle voy a darle help y aquí están nuestras opciones voy a editar las a partir de aquí necesitamos el ligando el target file y y ya por eso podríamos usar el docking así que vamos a hacerlo estaba tratando de revisar si vamos a agregar otra cosa pero por lo pronto menos l y menos t menos l va a ser nuestro ref pdbq t menos r voy a checarlo menos no menos t perdón porque es target y voy a usar este la referencia menos r ref ahorita explico qué está pasando si todo lo demás lo voy a dejar en default el default es que va a haber 50 cálculos de docking y los va a evaluar 2.5 millones de veces eso es el el default y unas generaciones de 10 millones entonces va a tomar este este receptor este ligando lo va a hacer el docking en 50 veces con las características que describí y de cada resultado va a calcular el rms de respecto a la referencia inicial entonces voy a dar enter menos menos o result por lo que veo se tiene que llamar punto de lg voy a revisar en el folder no se escribió nada perfecto entonces voy a intentarlo bueno cien 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 tokens tal vez mil fueran necesarios para tener un no uno sino muchos resultados muy buenos y desde luego 2.5 millones ok aquí está el resultado tenemos menos 5.1 kilocalorías hay cuatro resultados de estos 10 que cayeron muy parecidos con un es decir estos cuatro entre sí tienen una remesa de punto 7 en términos de la posición y punto 2 en términos de la energía y están a 1.7 amstrons del resultado o de la realidad cristalográfica voy a poner este respeto otra vez con 50 pero voy a copiar voy a poner este resultado para que no se sobre escriba ahí no no sé qué hice todo eso no es lo que quería hacer voy a cambiarle el nombre a esto para que no se llame copia le voy a poner o de original y mientras voy a ejecutar esto con los default pero tengo que sobre escribir este este también le voy a cambiar el nombre listo clear perdón es que si lo tengo que borrar y ahora bueno no tengo que borrar pero les enseño así para que lo hagan conscientemente y no se malacostumbren a poner una línea de comandos que lo hace y luego pierden resultados por no hacerlo intencionalmente bien entonces mientras esto corre voy a abrir quimera voy a abrir una versión bueno no es súper importante voy a abrir mi rec pdb y ahora voy a importar se va se está viendo así porque está usando mucho cpu en los cálculos voy a abrir el result original punto pdb qtm y le voy a decir que es pdb ah no me va a dejar bueno bueno sí ahí está entonces ahí están todos los resultados que les mostré los voy a volver a abrir abrir a abrir con un editor de texto no paz ahí está tenemos seis resultados aquí debería haber seis resultados voy a separarlos con la ayuda del panel de control un grupo y este no uno uno es el mejor resultado el de menos cinco punto uno que lo que le das ahora recuerden hice diez corridas y hay seis resultados quiere decir que hay duplicados no este es la el representativo de cuatro resultados con similares energías es decir una desviación de punto dos de uno la expresaría en menos cinco punto uno más menos punto dos kilocalorías y con rms de entre sí de punto siete respecto al cristalográfico vean que quiero decir con el cristalográfico este es el cristalográfico vean las diferencias voy a seleccionarlo plm y le voy a dar focus and pivot entonces vean es el azul es el de docking y el magenta es el cristalográfico podemos compararlo con otros resultados este incluso está invertido este es uno de los de los grandes problemas con esta proteína si uno no supiera que esto no debería estar aquí el ácido no es debería estar en esta en esta cavidad hidrofóbica este es un resultado también aceptable energéticamente aceptable pero eso sí hay que mencionarlo el primer resultado tiene cuatro iguales o muy parecidos y el segundo tiene dos esto es algo que yo considero de suma importancia al hacer el docking con adfr que uno puede tener resultados de los que se puede aplicar algo estadístico para 10 10 es muy pequeño y aún así 4 este 4 sugiere claramente que este es el mejor resultado incluso si no supiéramos la posición cristalográfica eso sugeriría que esto es buen resultado pero nada 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 se compara con hacer esto 100 50 50 100 mil veces como vemos se va a tardar mucho más pero vamos a tener ahora si sale con la misma proporción salieron 40 por ciento de los 10 salieron en esa posición muy cerca del cristalográfico si eso se mantiene al escalar estaríamos esperando también el 40 por ciento de 50 es decir 20 resultados en ese grupo voy a dejarlo que acabe y así compararemos los números podemos apreciar que incluso para dockings sencillos es conveniente una computadora dedicada yo no llamaría este un docking muy que yo esperaba que fuera muy costoso y sin embargo está consumiendo decenas de minutos si uno estuviera haciendo esto docking para muchos ligandos que siempre se debe hacer siempre hay que tener controles pues el tiempo crecería más o menos linealmente de acuerdo a los grados de libertad de las moléculas que se usen y aquí está el resultado no es exactamente lo que predije 32 que es de hecho más del 40 por ciento tal vez un 60 por ciento una mejor energética están más distantes del original pero más cercanos entre sí y con una energía más cercana esto esto es lo que se espera no bueno exagero esto es normal en el docking vamos a ver los resultados en en quimera voy a abrir pdb del receptor voy a abrir voy a abrir este sí o algo pasó no me gusta que haga esto pero parece algo desafortunadamente común no entiendo por qué eso ocurre así que lo voy a iniciar aquí y desde aquí abrir el receptor primero ya no está ya no está receptor pdb y ahora open y y y y creo que ese es el error sí ahí está para asegurarnos que no sea el mismo son siete si se recuerdan el resultado anterior eran seis hay y ahí está el mejor es este el mejor y el representado por 36 otros con otros 36 resultados y vamos a ver el cristalográfico ahí está ahí está es posible que la diferencia entre el cristalográfico y el docking es por una o dos moléculas de agua que hay por aquí pero en realidad no es la única razón para estos resultados y podemos luego discutir por qué bien espero que les sirva este vídeo y nos vemos en la siguiente el Gracias por ver el video.